Víctor Giorgana, muy buenas noches diputado, usted dice el Congreso mexicano también tendría capacidad de respuesta ante una iniciativa de este tipo allá en Estados Unidos. Efectivamente, hola, buenas noches Olivia, el planteamiento se da a la luz de la insistencia de los republicanos, en este caso de un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para construir el muro en la frontera con México, grabando y lesionando los ingresos de los con nacionales que trabajan en Estados Unidos y por supuesto de las familias que están aquí en México y dependen de ellos. ¿Cómo sería esta propuesta que hizo usted hoy? Denos un poco más de detalle. Mira, es una respuesta muy clara contundente de los pares que somos los diputados federales a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la nueva dinámica de la relación y de la postura que va a asumir, del rol que va a asumir la Cámara frente a los planteamientos que hagan nuestros pares en Estados Unidos. Y en ese sentido lo que estamos diciendo es que ya hay una primera línea que se podría adoptar en respuesta justamente a estos planteamientos y que tienen que ver con grabar en la misma proporción, en el mismo tamaño, pues las utilidades, la toma de utilidades que son repatriadas a los Estados Unidos por parte de las empresas americanas. Esta propuesta ya la platicó usted también con otros legisladores. ¿Qué le dicen? Bueno, de entrada ha tenido una buena respuesta de distintos grupos parlamentarios, de distintos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Entendido que es una medida a espejo. También la Cámara de Diputados, en términos de las facultades que tiene, podría tomar para darle una respuesta muy clara ante planteamientos que nosotros consideramos son lesivos a los intereses nacionales y sobre todo de nuestros con nacionales allá en los Estados Unidos. Bien, diputado, pues le agradezco mucho esta comunicación. Veremos qué es lo que ocurre. Por lo pronto, subrayar que esto apenas es una, pues bueno, un, digamos, Rogers apenas anunció que va a presentar esta iniciativa. Falta ver que se apruebe, pero en todo caso ya se adelantan en el Congreso y preparan una respuesta por si las dudas. Es así, ¿no? Así es, efectivamente, Olivia, y aquí estaremos, como yo te digo, en este nuevo rol y dinámica que va a asumir la Cámara de Diputados en virtud del acuerdo del Frente Amplio que se integró hace unos cuantos días en la residencia oficial de Los Pinos con entre los diputados, los senadores, en donde estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios, sellando el compromiso con el presidente de la República, para darle mayor contundencia a las acciones que como gobierno se están desarrollando y se impulsan desde México, digamos. Muy buenas noches, diputado. Gracias. A ti. Bueno, en otro tema y relacionado también, aquí le hemos contado de la convocatoria a una marcha, la marcha Vibra México contra Donald Trump, por las políticas como el muro y las deportaciones masivas que pretende hacer y también para exigir al gobierno...